En aquella ventanita De las estireras, de las estireras Vente a sentarte a mi cabez Vente a sentarte a mi cabez Delivertía contigo atura Oye tu compañía De caricia y besos de noche y día Solo con mirarte me estremecita Delivertía contigo atura Oye tu compañía De caricia y besos de noche y día Solo con mirarte me estremecita Delivertía contigo atura Oye tu compañía De caricia y besos de noche y día Solo con mirarte me estremecita ¡Suscríbete! 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 Gracias.